Yo y Deep vamos a jugar juegos super monos de Roblox Pasando por juegos bonitos, juegos normales Hasta llegar a juegos muy aterradores ¡Dios! ¿Qué juego será este, Agüita? Este Deep solo lo podremos ver al final Ya que primero comenzaremos con el juego más mono de todos Que en este caso es... ¿Eh? ¿Barbie? ¿Qué? ¿Cómo que Barbie? Y en este juego, Deep, nuestra misión será recolectar corazones de Barbie Que tenemos justo por aquí, eso es Y luego agarrarlos para poder montar nuestra propia casa Mira, ahora que tengo la entrada justo por aquí Pero me falta el resto de la casa, Deep ¡Me falta toda la casa, Agüita! Exactamente, Deep Pero para poder ir construyéndola tenemos que ir gastando nuestros corazones Comprando paredes, suelo, eso es, más paredes Incluso puedo comprar puertas, ¡mira esto! ¡Ew, ahora sí está quedando bastante bien tu casa, eh! ¡Mira esto! ¡Dios, qué locura! Puedo comprar alfombra, Dios, pero es carísimo Maquillaje de estación, mira, esto te va a venir bien a ti, Deep A ver, a ver, a ver, lo voy a probar Vamos a ver, a ver A ver, maquillate, maquillate ¿Qué? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¡No! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! ¡Vení! ¡Vení! ¡Alejate de mí! ¡No! ¿Qué te ha pasado, Deep, en la cara? En realidad esta es mi verdadera cara Solo me quité la máscara No, 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 no No es posible, no es posible Pero mira esto, Deep, también puedo crear más salas Mira, mesas y sillas ¡Dios, me estoy gastando muchísimo dinero! Ahora mismo tengo 2.590 corazones Esto de aquí pone Goldify ¿Qué es Goldify? Ah, cuesta Robux Bueno, no me pienso gastar Robux en este juego ¡Es horrible! Bueno, Aguita, pero a mí me gusta Me puedo maquillar, mirá ¡Alejate de mí! ¡Alejate! ¡Alejate de mí! ¡Soy una mujer pelada! ¡Vení! Vamos a crear por aquí un baño ¡Ah! No, no, Deep, no abras la puerta Que está ocupado ¡Eh! ¡Abrime la puerta! ¡Tengo que hacer necesidades! Hola, ¿puedo encender esto? A ver, qué locura Hola, hola, hola ¿Puedo encender el grifo y todo? También puedo colocar luces Vale, ahora se ve todo mucho mejor Puedo recoger una flor Oye, Deep, ¿dónde estás? Estoy en el baño Oye, toma, toma Aquí tienes una flor ¡Eh! ¡Está ocupado! Para ti, una flor para ti Ay, muchas gracias ¡Perfecto! También podemos montar más cosas Y mira, ahora mismo me he hecho un salón de moda A ver, puedo abrir el editor de moda ¿Qué? ¿Me puedo poner prende? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Aguita! Mira tu cara ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le ha pasado? ¿Guardar y salir? ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¡No! Me niego ¡Me niego a seguir jugando este juego! ¡Es horrible! ¡Ay, Aguita, está muy bueno el juego! ¡Tengo que venir más de seguido! ¡No, no, no! ¡Salle aquí, salle aquí! ¡Ya me cansé de este juego! ¡Nos vamos! ¡Ay, no me quiero ir, Aguita! Y por ahora, Deep Este simplemente ha sido el juego de nivel 1 El super mono El menos terrorífico de todo ¿Qué? ¡Ay, sí! Aguita, me encantó este primer juego ¡Es horrible ese juego, Deep! ¿Y qué haces de color rosa? Bueno, mira, da igual Ahora mismo vamos a pasar al nivel 2 Que ha pasado de super mono a mono Y cada vez iremos incrementando el nivel Este es el nivel 3 Nivel 4 Hasta finalmente llegar al nivel 7 Al más terrorífico de todo ¡No, Aguita! ¡No quiero jugar ese juego tan terrorífico! ¡Quiero volver al de la Barbie! ¡Cállate, Deep! Y ahora vamos a ir con el siguiente juego Que es... ¡A ver, Speed Draw! Este juego no está nada mal En este juego básicamente nos pondrán un tema Por ejemplo, caracol Y tendremos que hacer el mejor dibujo posible ¡Y ya comienza la fase de dibujo! ¡Ay, Aguita! Se me da extremadamente bien dibujar Así que es obvio que voy a ganar ¡Va a ser imposible que me ganes! Y el tema es una araña ¡Ja, ja, ja! ¡Guau, Aguita! ¡Mi araña está quedando super bien! Voy a seguir al lobby No, no, no Es imposible que te quede mejor que a mí Voy a hacer una araña Súper aterradora Va a ser una completa locura Lo hacemos así Esto de aquí va a ser un colmillo Y ahora aquí en este lado Vamos a hacer otro colmillo Vamos a hacer por aquí la cabeza El torso Que el torso más o menos suele tener una forma Tal que así Eso es Y ahora hacemos una pata Más o menos así Tiene bastantes patas las arañas Así que tengo que hacer unas patas increíbles ¿Cómo se nota que no se me da muy bien dibujar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, me quedo muy nalgona mi araña! ¿Cómo que te quedo nalgona? Bueno, la mía tampoco se queda corta, la verdad Ahora, vale Hacemos una pata tal que así Eso es Y ahora hacemos otra pata así Tiene ocho patas en total Y luego quedaría hacerle los ojos Que más o menos los ojos serían de color negro Tal que así Tendrían un reflejo blanco habitualmente ¡Perfecto! Quedan veinticuatro segundos No me da tiempo nada más Yo tuve que improvisar Agüita, no llegaba a ser otra araña Así que voy a hacer una tela de araña tal que así Eso es ¡Perfecto! Venga que me da tiempo Venga que me da tiempo Y no está nada mal ¡Oye! No me ha quedado nada, nada mal Yo no llegué a ser nada más Agüita, ¿por qué lo borré? Pensé que no se le borraba Y ahora vamos a ver la calificación de los dibujos ¡Esto es horriblemente feo! ¿Pero qué es esto? Ni siquiera se aprecia Bueno, pero se entiende el concepto No, y además tampoco podemos saber de quién es el dibujo Este, bueno, este no está mal Le voy a dar dos estrellas Porque hay una araña más pequeña O eso no es una araña No sé qué es eso O puede ser O puede ser que sea una mosca, claro O esta araña, bueno, no está mal Le voy a dar tres estrellas Bueno, creo que me dibujo Por las pompis que le hizo ¿Qué dices? Eso no es horrible Está bueno, está bueno Oh, esto Bueno, parece No parece una araña por completo Parece un pulpo Mira, le voy a dar como tres estrellas No me ha gustado mucho Es verdad, miti, 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 miti Tres estrellas, eso es Y ahora queda el mejor dibujo ¡Ese es! ¡Pedazo de araña! Que no es mío No es mío No, no Está como medio feo este, me parece Creo que es el que más se parece una araña Y ahí Spiderman Este está buenísimo No tiene nada que ver con una araña Una estrella, una estrella De hecho, reportar ¿Cómo que no tiene nada que ver? ¿Cómo que no tiene nada que ver? No ponía Spiderman Ponía araña Mira, seguro gané, seguro gané ¿Cómo que quedé tercero? ¿Y cómo si uno quedé primero? Es horrible Este dibujo es súper feo Que quede último ¿Por qué? Mira, ahí está buenísimo Creo que fue porque le vio a reportar con esto No lo puede saber Y por ahora hemos visto el juego de nivel 1 El juego de nivel 2 Y cada vez esto se va a ir poniendo más terrorífico El siguiente juego está en el nivel 3 Categoría de bonito Eh, bueno, Agusta Pero fíjate la cara de bonito, eh No es tan bonito como parece Está bastante turbia la cara La verdad es que sí que es un poco aterradora Bueno, no pasa nada, Dib Porque seguro que el juego va a ser bonito Y el juego es Bad Party Y en este juego básicamente, Dib Tenemos que elegir entre ser una mascota O ser un humano Yo en este caso voy a elegir ser un humano Y yo voy a elegir ser un pez ¿Qué es eso, Dib? ¿Cómo eres un pez? Pero, ¿cómo te estás moviendo? Porque estoy moviendo la pecera Mira, soy el pez y la pecera Hola, hola, hola Y si me acerco a ti puedo recogerte ¡Hola, qué locura! ¡Sé mi esclavo humano! Puedo ver si tienes hambre Si tengo que lavarte O si tienes que ir al baño ¡Hola, qué locura! ¿Puedo regalar? ¿Qué puedo regalar? Enviar un regalo a Dib A ver, ¿puedo regalarte un hardred? ¡Una calabaza! No, a ver También puedo hacer mascotas Café de gato Bueno, si traigo aquí a un pez No creo que me digan nada Voy a soltar a Dib justo aquí Eso es Pero no solo eso Me sale que también podemos jugar Ya te estoy tocando, Dib ¡Ey, no me estoy tocando! ¿Cómo que no? Si es una mascota monísima Bueno, la verdad es que es horrible ¡Ey, humano tonto! Tengo hambre Dame una hamburguesa ¡Ah, qué pesado! A ver si tengo algo de comida Tengo una manzana ¿Podría? ¿Puedo darle la manzana a todo esto? ¡Me escapo, me escapo! ¡Oye, no te escapes! ¡Que te voy a dar una manzana para comer! ¡Ayuda, ven! ¡Este humano me ha secuestrado! ¡Ayuda, ayuda! ¡Que te voy a dar una mascota! ¡Ven aquí! Toma, toma Ahí tienes mascota ¡Come, come, come mascota! ¡Come, mascota! ¡Que te estás comiendo vos! ¡Come, mascota, come! Básicamente, me estoy dando cuenta De que este juego Es un juego de rol Entre mascotas y humanos Es un juego bastante interesante Pero no deja de ser un juego de rol Estoy dando cuenta De que puedo hacer varias cosas ¿Puedo irme a dormir? ¿Qué? ¿Qué? ¡Se te va a caer el agua en la cara! ¡Es verdad, es verdad, es verdad! ¡Porte normal, porte normal! ¡Uy, uy! ¿Qué me está pasando? ¡Mira, me puedo sentar y todo! ¡Uy, te entretenme! ¡Estoy aburrido! Sí, ahora te voy a entretener Estoy dando cuenta De que tenemos más cosas Tengo un skate ¡No, no, no! ¡Qué locura! ¡Que me subo esto! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡No, no, no! ¡Ey, Augusta! Tengo hambre No me diste una hamburguesa ¡Oye, oye! ¡No te vayas! ¡Ven aquí! ¡Ay, alejate! ¡Elejate, policía! ¡Ayuda! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí conmigo! ¡Que no, que no! ¡Que no te vayas! ¡Que me sueltes! ¡Que me sueltes! ¡Como tiene un hacha! ¡Tiene un hacha! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¡Vame mi hamburguesa! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh, dónde se llama mi... ¡Dame mi hamburguesa, agüita! ¡Eh! ¡Como está subido en un cal! ¡Vení para acá! ¡Oh, no, no, no! Y espera un momento ¿Puedo crearme una casa? ¿Puedo crearme una casa? ¡Oh, vale, perfecto! Me voy a crear una casa justo... ...a... ...aquí mismo Puedo seleccionar varias casas ¿Casa abandonada? No, todavía no Este no es un juego de terror todavía Refugio antibombas No, esto se ve muy aterrador Y elegir... ¿Una palanca? Mira, Dib Tengo una nueva casa Y tú no tienes nada Y ahora voy a sacar un vehículo Voy a tener... ¡Un auto de policía! ¡Qué locura! ¡Mira esto, Dib! Me he convertido en el policía de la ciudad ¡Ey, vení acá, agüita! ¡Me debes una hamburguesa! ¡Oye, oye, oye! ¡No, no, no, no! Espérate que te quiero enseñar Te quiero enseñar mi nueva casa Mira esto Ven, ven, ven aquí, Dib ¡Ven, ven, ven! Te voy a recoger Ven aquí Te voy a recoger Eso es Perfecto ¡Tú, que no me deja recogerlo! Y ahora... Y ahora vamos a entrar Dentro de nuestra nueva casa Mira esto de aquí ¡Qué pedazo de casa! Me acabo de montar Es increíblemente grande Aquí nos podemos sentar a leer Tú y yo Todas las noches Eso es Y luego podemos subir más arriba De hecho, mira, es buen momento Porque se está haciendo de noche ¡Ay, es verdad! ¿Y cuál va a ser mi habitación, Agüita? Bueno, digamos que tu habitación Va a ser... Aquí mismo Eso es Perfecto ¿Eh? ¿Cómo que acá, Agüita? Yo necesito una cama Una habitación, de verdad ¿Cómo vas a dormir en una cama? Si eres un pez ¿Qué estás viviendo? Vale, mira, qué pedazo de cama para mí Esto es una locura ¡Hala, ahí tengo! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué susto! ¡Tengo un baño increíble! No había soñado con tener un baño de burbujas Literalmente este es uno de los mejores juegos que he probado en mi vida ¡Súper completo! Y de hecho, din Podemos despedirnos aquí a la luz de la luna De este fantástico juego Y ahora simplemente lo que voy a hacer va a ser soltarlo aquí ¡Eh! ¿Qué es eso, Agüita? ¡No! Y acabamos de completar el nivel 3 Todavía nos quedan un montón de niveles más ¡Ay, Agüita! Me dieron muchas ganas de jugar el más terrorífico de todos ¡Vamos a jugarlo ya mismo! No, no se puede jugar Por mucho que queramos Todavía no se puede Tenemos que completar todos los anteriores Comenzando por este de aquí Que es el normal Vamos a desvelar el nivel 4 ¡Y es! ¡White room! ¿Cómo que white room? Bueno, tiene bastante sentido Porque mira, Dib Estamos en una sala blanca ¿Eh? ¿Pero de qué trata el juego? Es como los backrooms No, Dib De hecho, no tiene nada que ver Ahora mismo lo verá Básicamente, este juego, Dib Es realmente simple Y es que estamos Simplemente en una sala blanca ¿Qué? ¿Pero cómo que una sala blanca? ¿De qué se trata este juego? Muy buena pregunta, Dib Porque de lo único que trata Es de pasar tiempo de la sala blanca Aquí habitualmente los jugadores Se ponen a conversar Y a pasar el rato Y como puedes ver por aquí Tenemos un ranking de mejores jugadores Literalmente el número 1 Ha pasado 500.000 segundos aquí dentro ¿Cómo que 500.000? Eso debe ser mucho tiempo ¿Cuánto es? Pues ahora lo vamos a investigar, Dib Son 507.000 370 segundos Que traducidos en una calculadora Vamos a ver 507.000 Con 370 Entre 60 Y así lo veremos en minutos Son aproximadamente 8.456 minutos Que en horas Se dividiría de nuevo en 360 Y estamos hablando de 140 horas ¿Qué? 140 horas ¿Eso cuántos días son? Efectivamente, Dib Son casi 6 días aquí dentro Metido en esta sala blanca Eso es imposible Para uno más, Mawita Se recontra aburrería Efectivamente Y es por eso que han metido aquí Una mecánica donde puedes comprar Tiempo por Robux Aquí puedo agarrar y comprar 10.000 de tiempo Por 7.000 Robux Lo cual es una locura Tendrías que gastarte mucho dinero ¿Qué? Pero eso es muy caro, Mawita No vale la pena Exactamente Y eso me hace pensar Que la mayoría de gente Que está aquí dentro Literalmente pasa el tiempo Es en la vida real Es una locura Pero bueno, ya me he cansado De este juego Es súper aburrido Sí, la verdad es que no hay nada Que hacer acá, Mawita Me estoy aburriendo ya Y con esto hemos completado El nivel 4 El nivel normal Pero un momento, Mawita ¿Qué te pasó? ¿Cómo que qué me pasó? ¡Ah! ¡Pues ahora soy más terrorífico! Y eso es porque conforme vayamos Pasando juegos terroríficos Cada vez me volveré Mucho más terrorífico Es verdad Está más feo De lo normal, Mawita Esto no me está gustando nada Pues espérate A ver los siguientes juegos, Dib Ahora nos toca El juego de miedo Pero tranquilo, Dib Que no solamente vamos a tener este Vamos a tener el de terror Y el muy terrorífico Sí, esto me está empezando a gustar, Mawita Pero Mawita, espera un momento Acá hay un esquivito Exactamente Y eso es porque estamos en una prisión Como puedes ver aquí tenemos Unos pesos Que suelen haber en prisiones para entrenar Tenemos cadenas Y estamos rodeados por una jaula Y evidentemente En todas las prisiones Tenemos un retrete Y se nos ha colado un esquivito Pero bueno, este da igual Porque el siguiente juego es El juego de Barry Que aparentemente no es terrorífico Pero sí que es verdad Que da un poco de miedo Y este juego es básicamente El juego de Barry Estamos encerrados en una prisión Y tenemos allí al policía Que realmente es lo que da más miedo De este juego Por eso es que todavía No estamos en el nivel más aterrador De todo Ey, pero Mawita ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que escapar Exactamente Estamos encerrados en esta prisión Y lo que tenemos que hacer es escapar Sígueme, Deep Es justo por aquí Ok, vamos, vamos, vamos Lo vamos a hacer en tiempo récord Yo no sé tú, Deep Pero a mí no me da miedo, Barry ¿A ti te da miedo? No, ¿cómo me va a dar miedo? Lo único que me da miedo son sus gases Yo soy muy valiente, Mawita Eso quería escuchar yo, Deep Y además ahora mismo Todavía no nos encontramos con Barry Así que mucho miedo no puede dar Vamos acá, eso es Y aquí es donde hay que tener cuidado Porque es muy fácil caerse, la verdad Vamos, Deep Venga, venga, tú puedes Eso es Y oye, ¿por qué? Vamos Oye, ¿por qué tú no tienes traje de prisionero? Porque no tenían tallas y no me quedaban Es que eres muy diminuto, Deep Ey, no te rías Vamos a agarrar esta llave inglesa de acá Eso es Y ahora con ella vamos a golpear esto Vamos Y ahora caemos justo por aquí Y ahora sí, Deep Esta es una de las partes más terroríficas Ya que tenemos a Barry justo ahí Tenemos que tratar de esquivarlo Y pulsar primero el botón Así que, vamos Tenemos que venir por acá Para el botón, eso es Le damos al botón Y ahora corre para arriba Sube, sube Está viniendo por mí Está viniendo por mí Se está tirando gases Exactamente, Deep Así que tienes que darte prisa Venga, vamos Venga, venga, venga ¡Wow, y salto! ¡Perfecto! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Vamos, vamos, eso es! Muy bien hecho, Deep Es como no ha sido tan difícil Es verdad, Agüita Pero me dio un poco de miedo Ah, ya sabía yo que eras miedoso, Deep Pues te vas a asustar muchísimo Con los siguientes juegos Ahora vamos a seguir escapando de aquí Muy bien, hemos llegado a los baños ¿Te ves, Deep? Con ganas de seguir jugando Me veo con ganas de ir al baño Ya vuelvo Oye, Deep No, no te metas ahí dentro Venga, tenemos que buscar la salida Dios, aquí ha estado el policía Ay, es verdad Se tiró muchos gases acá Y dejó un premio en el baño Aquí sí que se tiraron gases Mira el agujero que han hecho en el baño Pero esto nos viene muy bien Porque podemos agarrar esta pala Y aprovechando el agujero que debió hacer Barry Tirándose un pedo Podemos cavar hacia abajo Venga, vamos, vamos, vamos Agüita, le tengo miedo a la pala Venga, tírate, hombre ¿Cómo vas a tener miedo a la pala? Bueno, vos entendés la pala, viste No, 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 no me gusta ¿Por qué no te gusta la pala? Ay, es que es trabajar, Agüita Yo soy youtuber Ah, ya, déjate de bromas Venga, que tenemos que escapar de aquí Eso ya está Mucho cuidado con estos tablones Que se caen Ay, es verdad Vamos, vamos, vamos Dios, esto también es terrorífico Mira esto Dios Nos metemos en la boca de una calavera Dios Y ahora estamos llegando a una zona súper aterradora Ya que está todo lleno de antorchas Pinchos Y encima cae una bola de fuego Corre Agüita, te voy a aplastar No, no, no me voy a aplastar Estoy vivo, estoy vivo Ay, ok, ok Vamos, vamos, vamos Vamos, ya pasó la bola de fuego Y ahora continúa, continúa, continúa Venga, corre, 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 corre Perfecto, llegué No, me aplastó Cuidado, Div Eres muy malo Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy un poco más hacia adelante, Div Venga, ven Estoy yendo, estoy yendo Cuidado que no te aplastes Ah, está bien yendo No, 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 no Vamos, vamos, vamos Venga, venga, llega, 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 llega Uhhh, al límite Bien, 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 bien Vale, ahora hay que esperar Oye, oye, te lo estás jugando, Div Espérame Venga, que venga, que no hay nada Ya voy, ya voy, ya voy, eso es Venga, vamos Uhhh, llegué, perfecto Vamos, vamos Eh, pero espera, eh Pero espérate un momento Ahora hemos llegado a la zona del carcelero Este también da miedo ¡Corre! ¡Ah, este tiene una antorcha! ¡No va a quemar! ¡Uf! ¡Le di, le di, le di, le di, le di! Vamos, 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 vamos Gira, 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 gira ¿Y ahora qué, Agüita, y ahora qué? No sé qué puedo hacer Vale, creo que se ha abierto algo por otro lado No, me va a atrapar Vale, se ha abierto esta puerta de aquí Corre, corre, escapa Corramos Vamos, sube por las escaleras Creo que estamos bien, Agüita Creo que estamos bien Sí, 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 no nos atrapó Barri el carcelero Pues es así que era muy fácil Que nos atrapase Vale, perfecto Ya hemos logrado subir por aquí Eso es Ya tenemos que subir al piso de arriba ¡Ay, Dios, Agüita! Este juego me está dando un poco de miedo La verdad Pues no quieras ver el siguiente juego ¿Cómo que el siguiente juego Me va a dar mucho miedo, Agüita? ¡Ah, qué es! ¡Qué hice esa cosa! ¡Qué hice esa cosa! ¡Qué agüita, a ver! Me he vuelto pasate rato ¿Cómo que eso es Agüita? Eso es una jirafa chueca Ven aquí ¡Ah, salí de acá, salí de acá, salí de acá! Que no, que es broma, Dave Que me he vuelto más aterrador Por haber completado el juego de miedo Pero tranquilo porque todavía quedan dos niveles más Y queda todavía el más terrorífico de todos ¡Dios, ya estoy deseando verlo! Pero ahora nos toca jugar un juego de terror ¿Un juego de terror más terrorífico que vos, Agüita? Sé que es difícil, pero sí Y el siguiente juego es... ¡Es Dors! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no! ¡No me gusta nada, Dors, Agüita! Y la verdad que Dors es un juego que ya he jugado bastante Y es bastante reconocible Ahora mismo la verdad que no es para nada terrorífico ¡Ay, Agüita! Pero es mi primera vez jugando a Dors Tengo mucho miedo ¡Oh, pues si es tu primera vez! Sé que lo vas a pasar muy mal ¡Uy, casi dio ese ruido! ¡Ay, qué fue eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Te has asustado mucho! Y nuestra misión va a ser ir avanzando puertas Hasta completar el juego Pero va a ser un poco difícil con alguien que no sabe jugar Así que vamos a comenzar con la primera puerta ¡Eso es! ¡Y mantenemos! ¡Venga, va! ¡Ya llevamos la primera puerta! ¡Wow! ¡Felicidades, Dib! ¡Has completado tu primera puerta! ¡Ay, anda adelante, Agüita! ¡Anda adelante! ¡Oh, que a mí me da miedo! Como puedes ver, tenemos armarios justo por aquí Donde te puedes esconder ¡Wow, eh! ¡Bueno, verdad! Exactamente Y eso nos servirá para evitar algunos monstruos Tenemos otra puerta por aquí Pasamos la puerta número 2 ¡Eso es! Y conforme vayamos avanzando más puertas Aparecerán monstruos nuevos A partir de ahora empezarán a aparecer monstruos Aunque ahora mismo no está apareciendo ninguno Tenemos aquí la puerta 8 A ver que no hay más puertas En esta se puede pasar esta rota En esta sí se puede ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Un cofre! ¡Necesito una gantúa justamente! ¡Venga, venga, venga! ¡Dime qué funciona! ¡Wow, lo abrí! ¡Wow! ¡Qué locura, qué locura! ¡Oye, el oro! ¡Me ha robado el oro! Agárrate un mechero El mechero te vendrá bien Sí, sí, sí ¿Cómo lo prendo? ¡Ah! Así, vamos Exacto, pero guárdalo, guárdalo Que no será útil para más tarde Perfecto, abrimos la número 8 Muy bien Vamos bien Ahora mismo vamos bien Felicidades, Dib Estás avanzando Las primeras puertas muy fácilmente Como que está un poco más oscura esta, ¿no? Bueno, es algo normal, Dib Cada vez va a estar todo más oscuro Mira, he conseguido unas vitaminas Si no recuerdo mal Si me tomo las vitaminas Voy más rápido Las he tomado y, de hecho, sí Voy más rápido ¡Ay, Agüita! No tuviste que tomarte las vitaminas No pudo haber servido más adelante ¡Ah, Dib! No seas aguafiestas Quería mostrártelo Seguro que no me va a ocurrir nada Eso es Me llevo el oro Perfecto Por acá una puerta que no se puede abrir No puede ser que solamente tenemos una puerta Avanzamos por aquí La puerta número 10 Vamos, vamos, vamos Mira, Agüita, esto está todo oscuro Exactamente, Dib Ya deberíamos de tener cuidado con Screech Si escuchas un... ¡Ay, Agüita, me va a aparecer! ¿Dónde está? ¡Que no! ¡Que he sido yo, Dib! ¡Que te lo he puesto de ejemplo! Vale, aquí no hay nada Eso es ¡Ay, no seas así! ¡Oh, mirad! Aquí hay vitaminas Esto no será útil para más tarde Esta vez sí que no las voy a gastar ¡Ay! Ya está oscuro Vale, ahora sí que puede aparecer Screech Hay que estar muy atento No, hay que estar muy atento al sonido, Dib Ahora mismo estamos en la puerta número 13 Vale, ya está Muy bien El único problema es que al pasar por un lugar oscuro Screech se pega a nosotros Así que ahora en cualquier momento nos puede aparecer Muy bien, vamos avanzando ¡No, no, no! ¡Escóndete! ¡Escóndete en el armario! ¡Mete en el armario! ¡Mete en el armario, Dib! ¡Me metí, me metí! Perfecto Porque va a aparecer otro monstruo ¡Eso es! ¡Ahí pasa! ¡Wow! Ya podemos salir Sí, sí, ya puede salir, Dib Estamos bien, estamos bien ¡Ay, Agüita, se volvió todo oscuro! ¡Vámonos, vámonos! Exactamente Y eso es porque apareció el monstruo anterior Que creo recordar que se llama Hush La verdad no recuerdo bien Así que deja el nombre en los comentarios Y no puede ser ¡Dos puertas iguales! Bueno, no son iguales 17 y 16 Pero, pero Agüita, ¿esto qué significa? Pues que si nos equivocamos de puerta Nos quitará vida Así que tenemos que tener muchísimo cuidado Para esto lo que voy a hacer Va a ser mirar la puerta anterior Y en este caso es... ¡No, nos han quitado la puerta! ¡No me lo creo! ¡Ay, eso no vale! Y si, y en el hipotético acaso Si nos fuéramos a puertas anteriores Tampoco sirve ¡No es posible! Vale, Dib Pues entonces tendremos Tendremos que adivinar cuál es la puerta ¿Cuál eliges tú? ¿La 16 o la 17? Eh... La 16 Perfecto, pues yo me voy a ir a la... Perfecto, pues yo me voy a ir a la 17 ¡Abre la puerta! ¡No! ¡No puede ser! ¡Era la mala! ¡Me nos ha estado jugando! ¡He quitado casi la mitad de la vida! Eso te pasa por no confiar en mi intuición, Agüita Y la verdad que debería de haber confiado A la próxima sí que lo haré Eso es, voy agarrando todo el oro ¡Que el oro puede ser muy útil! ¡Oh! ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡Me he recuperado la vida! ¡Perfecto! He agarrado algo para recuperar mi vida Me ha venido muy bien Todavía si me equivocase de puerta Podría seguir avanzando Eso es ¡Oh! ¡No puede ser! Este lugar no me gusta nada ¡Me trae malos recuerdos! ¿Malos recuerdos? Porque aquí está una de las escenas más famosas del juego Me parece un monstruo muy aterrador Pero de momento tranquilo, Dib Que no aparece Continuamos Perfecto Avanzamos por acá Vamos a ir un poco más rápido Muy bien, vamos realmente bien Aquí creo que tenemos que accionar una palanca Eso es Ahora abrimos esto ¿Estás siguiéndome, verdad, Dib? Sí, 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 sí Voy, 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 voy Muy bien Y continuamos justo por aquí Vale, por acá no hay nada Vale, pues por aquí no es Es para atrás No veo nada, Agüita No veo nada Es normal, Dib Porque está muy oscuro Por aquí no es Por lo que creo que tendremos que regresar Igual se ha abierto una puerta externa Exactamente, Dib Se ha abierto esto de aquí Ya vamos a la puerta número 18 ¡Ay, Agüita! Vamos muy bien Exactamente, Dib Pero no te confíes Porque mira esta habitación ¡Ay, no quiero entrar! ¡No quiero entrar! ¡Lencio, Dib, que puede sonar Screech! ¡Ay, Agüita, no me quede encendedor! Pues no lo uses tanto, hombre Podemos dormir aquí Todo ¡Ah, no, no, no! ¡Nos podemos esconder debajo! Esa no me la sabía Vamos a hacer puesta otra puerta Muy bien Y la siguiente puerta es La 21 Es la 21, ¿verdad? No me estoy equivocando Creería que sí Creería que sí Muy bien, pues vamos por la puerta número ¡Ah, nos falta una llave! No es posible Pero se me ocurrió una idea, Dib Tengo ganzúa Y con esto abro la puerta Sin necesitar llave ¡Ay, pero eso va a enojar a los bichos, Agüita! ¡No! Vale, puerta 21 Y tenemos la 21 Y la 22 ¡Ja, ja, ja! Esta venda no la vais a colar Es la puerta número 22 ¡Vamos, vamos, vamos! Habían dos puertas ¡Uh, cuidado! ¡Ay, no, no! No tengo encendedor, Agüita Bueno, pues entonces tú sígueme ¿Qué ha sido eso? Había fuego por allá ¡No, me quedé sin gas! Tranquilo, Dib, tú sígueme Ay, está bien, está bien Puerta número 23 Puerta número 24 Cuidado a los parpadeos De momento es extraño Porque no he escuchado a Screech ¡Vale! ¡Escóndete en el armario! ¡Escóndete en el armario, Dib! ¡Corre! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Me metí, me metí, me metí! ¡Wow! Vale, ha pasado el hash Vale, listo Ya podemos continuar ¡Apúntate, no veo nada! Claro, es normal que no veas nada Vale, sígueme Igualmente a mí se me va a acabar también En cualquier momento ¡Oh, mira, tengo una vela! ¡Vamos, he conseguido una vela! ¡Qué locura, qué locura! No tanto tengo más energía ¡No, otra de estas! ¡No, no es posible! No puedo creer que lo haya gastado Vale, ah, mira Está aquí la llave Ahora nos vamos a la puerta Número 29 Y no, no puede ser Ya empiezan a aparecer ojos ¡Ay, qué son estos ojos, Agüita! Exactamente ¿Qué son esos ojos, Dib? Ahora lo vas a ver ¡Ja, ja, ja! Yo por si acaso Me voy a tomar las vitaminas Las tomo, eso es Y ahora sí Se viene la escena más aterradora De todo Roblox ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo que aterradora? ¡Exactamente! ¡Ahí está! ¡No, ¿y este? ¡Corre, Dib! ¡Corre! ¡Nos va a perseguir! ¿Cómo que corre, Agüita? ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! Venga, tenemos que ir pasando puertas ¡No, Vigo, corre, corre! ¡Cobre la puerta! Yo voy por la izquierda Tú ves por la derecha Muy bien No, yo vine por la izquierda Vale, era por la derecha Era por la derecha ¡Lo hice mal, lo hice mal! ¡Lo hice mal, lo hice mal! ¡No! ¡No, me atrapó! ¡Me he visto bien! ¡Oh, Dios! ¿Cómo podemos morir ahí, Agüita? ¡Ah, qué te pasó! ¡Oh, no, 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 no! Sí, pero la verdad Que llegamos bastante lejos ¿Qué te pasa, Dib? ¡Aquita te volviste Del bicho de Bob! ¡Tienes un loco en la cabeza! ¡Soy súper aterrador! ¡Qué locura! ¡Oh, oh, oh! ¡Es una locura esto! ¡Mira cómo toco! ¡Esto es increíble! ¡Ven aquí! ¡No, le gato, le gato, le gato, le gato, le gato! ¡Ah, no, 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 no! ¡No te escapes, no te escapes, Dib! ¡Ven aquí! ¡No me ha ganado, no me ha ganado! ¡No, que es broma, Dib! Y además todavía nos queda ya por fin el último nivel Y es este de aquí El nivel más terrorífico de todos Vamos a quitar esto que no me deja ver ¡Ay, Agüita, que puede ser más terrorífico que Dor! Pues hay algo mucho más terrorífico, Dib Y este ya sí que sí es el nivel final El que teníamos tantas ganas de ver ¡Ya, Agüita, pero decime cuál es! ¡Que me muero de la emoción! Y el último y finalmente juego más terrorífico es... ¡Aperofobia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no, Agüita! ¡Aperofobia, no! ¡Se ve muy aterrador! ¡No lo quiero jugar, Agüita, me niego! Dib, si jugaste anteriormente la Barbie Tycoon Y te gustó, ahora vamos a jugar Aperofobia ¡Vamos allá! ¿Lo puedes ver, Dib? Este es el juego de Aperofobia De primeras ya te da un aviso De que tienen las escenas más terroríficas del mundo ¡No, Agüita, no quiero jugar! ¡No quiero, no quiero, no quiero! Como puedes ver, Dib Estamos en los backrooms ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no quiero! Agüita, no quiero, no quiero ¡Vámonos, vámonos! ¡Oye, deja de grabarme con la cámara, Dib! ¡Venga, va! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Y tú no te confíes de nada de lo que veas Porque pueden aparecer cosas muy aterradoras De las que no te tienes que fiar Y como las sigas, estarás acabando Mira, tenemos por aquí una flecha Las flechas en sí no son malas, Dib Podemos seguirlas Pero dijiste que no podemos confiar en ella Las flechas no te dije, te dije ¿Qué? Me pareció un screamer ¿Cómo con screamer? ¿Qué te pareció? ¿Estás loco, Dib? Venga, sígueme Me pareció una cosa horrible, Agüita Debe de ser por aquí Tú tranquilo Venga, vamos aquí Mira, ahí hay una luz verde Por aquí tiene que ser la salida Mira, aquí hay una flecha Déjese por acá Vamos, vamos, vamos Tranquilo Este juego no es nada aterrador Bueno, de hecho, sí Es de los más terroríficos Es el más terrorífico del mundo ¿Cómo que no va a ser aterrador, Agüita? Me pareció un bicho horrible recién Venga, tenemos que continuar por aquí Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está la salida, tío? En este juego te pierdes Agüita, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en un loop infinito Que no, Dib Tú confía en mí Sí, tú sígueme Estamos yendo en línea recta Donde nos indica la flecha ¿Qué? ¿La flecha por qué nos indica para allá? Agüita, pero mira Allá hay una luz Vamos, vamos, vamos Debe ser acá Y además se está diciendo Que vayamos para allá ¡Que no, que no, Dib No vayas por allá! ¡Que no es por ahí! ¡Hola! Que no es por ahí, Dib Sígueme Que no es por ahí la flecha, hombre ¿Qué te estás metiendo, Dib? No te pierdas, eh Está bien, está bien Tenemos un asiento ¡Uy! Vamos, vamos Me quiero sentar, me quiero sentar ¡Ay, al fin! No, no, ten cuidado, Dib Ten cuidado No te confíes Se ha agarrado una esfera Y además, ¿qué es esto de aquí, negro? No debe de ser por ahí, Dib Tiene que ser por otro lado Tú sígueme, Dib Por lo que más quieras No te pierdas, eh Mira, una escalera ¡Una escalera! Ah, pero no nos lleva a ninguna parte ¡Jo! No puede ser Ay, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Tiene que ser acá No, Dib Tú sígueme Es por aquí ¡Eh! ¡No! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿No lo viste? No Había algo ahí Lo he visto Ay, estás re mal, Agüita No te... Estás delirando ya No, Dib Te juro que lo he visto Y dos mil leches Está en la salida ¡No lo encuentro! En cualquier momento puede aparecer un monstruo y venir a por nosotros ¿Qué? ¿Cómo que puede venir un monstruo y por nosotros? Eso es lo que me han dicho Ay, mira, por aquí Por acá, por acá Vamos, vamos, vamos Eh, nos están llamando desde allá ¿Eh? ¿Quién nos está llamando? No sé Lo he escuchado que nos estaban llamando desde allá, Dib Pero no, nosotros tenemos que continuar por aquí Por aquí nos indica la flecha Mira, por allí indica la flecha Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Me quiero ir Sí, yo también me quiero ir, Dib Tranquilo Por aquí se puede pasar, no, no Por acá no se puede pasar Vale, perfecto Continuamos por acá, eso es Y continuamos avanzando por los backrooms Hasta que finalmente Eh, eh, eh ¡Ah! ¡Un monstruo, Dib! ¡Un monstruo! ¡Qué es esto! ¡Corre! ¡Ay, aguanta! ¡Que siento, que siento, que siento, que siento! ¡Corre, corre! ¡No estamos siendo monstruo, Dib! ¡Escapa, escapa, escapa, escapa! ¡No, puede ser! ¡Guide, se rompó, se rompó, se rompó! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, hay otro monstruo por allá! ¡Corre! ¡Es atrás mío! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! También está detrás mío, también está detrás mío, Dib Escapa, 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 escapa ¡Sí, se fue! ¡Sí, se fue! ¿Dónde te has metido? No te veo ¡Dip, no te presa! ¡Que creo que nos llevan los dos! ¡Tengo un bicho atrás! ¡Tengo un bicho atrás! ¡Apúrate, Dip, apúrate! ¡Que me está persiguiendo a mí también! ¡Llegué, llegué, llegué! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Me cae, me cae! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que nos lleva a los dos! ¡Corre! ¡Oh, vamos! ¡Menos mal, Dip! Pensaba que no lo íbamos a lograr. ¿Qué? ¿Y ahora dónde estamos? ¡Alo, alo, alo! ¡Venimos desde allá! ¡Menos mal que encontraste la salida, Dip! ¡Nos has salvado! ¡Ay, pero casi me muero de un infarto! ¡El que casi se muere soy yo, que literalmente lo tenía pegado a los pies! Y ahora, técnicamente, no debemos mirar hacia atrás. Este túnel es muy aterrador. Y creo que si miramos hacia atrás en cualquier momento, puede aparecer un monstruo. Espera un momento, mirad lo que voy a hacer con Dip. ¡Eh, eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Que no, que están los doors! ¡Que he sido yo! ¡Ay, yo mucho lo sé de sí! ¡Vamos, tú tranquilo, tíos! Pero esto es muy largo, ¿no? Sí, ¿no? Es bastante largo. ¡Qué locura! ¡Hala, hala, mira! ¡Ya hemos llegado al final! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¿Eh, qué? ¿Qué está ocurriendo? ¡Oh! ¡Eh! ¡¿Qué se sale?! ¡Un bicho con tentáculos! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Le gusta el anime, Agüita! ¿Qué? ¿Cómo que el anime? ¿Qué tiene que ver con un bicho con tentáculos? ¡Corre, corre, corre! ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde estamos? ¡Ay, tenemos que abrir unas vulvas, Agüita! Había un papel ahí que decía que había que abrir vulvas. ¡Ah, unas válvulas! Sí. Y ahí hay una luz roja. Vale, creo que aquí está la salida. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, si aquí está la salida, no puede ser, pero tenemos que abrir las válvulas! Y acá tengo una válvula. Así que le damos justo acá, eso es, y listo. Ya tengo la primera válvula rotada. Tenemos que seguir rotando más válvulas, Di, pero te he perdido. ¿Dónde estás? Estoy buscando, lo que no recuerdo es cuántas válvulas son. Espero que no te atrape el bicho con tentáculos. Ok, vamos para acá. Yo tampoco sé cuántas son, pero en el momento en el que se abra la puerta lo descubriremos. ¡Ay! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Me saltó un recrime, Agüita, es un bicho horrible! ¡Tú ten cuidado, Di, yo confío plenamente en ti! ¡Oh, no, 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 no! Por ahí está el bicho con tentáculos. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Púrate, púrate, púrate! ¡Escotré una válvula, Agüita, encontré una válvula! Vale, perfecto. Vamos por acá. Creo que el bicho con tentáculos no está por aquí. Así que voy bien, voy bien. Y no sé dónde está, Di, tío. ¿Hay nada que nos diga cuántas son? Sí, hay un papel en la entrada, pero hay que volver. ¡Ay, ya no me acuerdo ni de dónde estaba la entrada! Hay un montón de agua. A ver, que me gusta, ¿no? Pero no me gusta el bicho con tentáculos. Así que vamos por acá, eso es. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No te quedes atrás, Agüita! ¡Ay, encontré otra válvula! ¡Vamos! Escuché un silbido. ¿Eso qué significa? ¡Oh, mira! ¡Ey! ¡Oh, hola, Di! ¡Ay, Agüita, estoy viendo un bicho horrible! ¿Dónde? ¿Dónde está? No lo veo. ¡Acá enfrente mío es celeste! ¿Cómo que celeste? No veo ninguno. ¡Eh, eh, ¿qué dices? ¡Que soy yo! ¡Ay, no! ¿Cómo vas a ser vos? ¡Es horrible! ¿Cómo que horrible que estás diciendo, Di? ¡Para de burlarte de mí! ¡Ey, Agüita, vení, 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 vení! ¡Mira lo que encontré! Acá, esto es lo que leí antes. ¿Cuántas? ¿Qué pone? Son seis válvulas. Yo he prendido, eh, creo que una. ¿Y tú cuántas? Y yo prendí dos. Así que nos quedan otras tres. ¡Dios! Son demasiadas válvulas. Corre, ven por acá. Ven por acá. ¿Por aquí prendiste válvulas? Eh, por acá es la derecha, pero ya la prendí. No sirve prenderla de vuelta. Hay que buscar otra. Ah, bueno, pues entonces tendremos que buscar una por acá. Por aquí debe de haber alguna. Ah, esta ya la prendiste. Eh, no, no, no. Esta no la prendí. Ah, esta no. Pues déjala, aprendo yo, la aprendo yo, la aprendo yo. Ok, ok. Eso es lo de a la de... ¡Listo! Ya está prendida. Hay que tener cuidado, Di. Voy a hacer que venga el bicho con tentáculos muy feo. Vale, por acá. Este de aquí no. Y ahí está la salida, Di. Está justo aquí. Ok, nos faltan dos manos, Mazawit. Nos faltan dos manos. Nos falta muy poco, Di. Nos falta muy poco. Estamos a punto de lograrlo. ¡No, no! ¡El bicho con tentáculos! ¡Está ahí! ¡Di. ¡Di! ¡Saca! ¡No, no, 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 no! Ayúdame, 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 Di. ¡Corre, Agüita! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Me está persiguiéndose! ¡Me está laggeando el juego! ¡Qué otra bicha más! Vale, creo que va por... ¡No, me está siguiendo a mí! ¡Me está siguiendo a mí! ¡No, no, no, no! Creo que va por Di. Creo que va por Di. Agüita, apúrate en contra la válvula. Estoy en ello, Di. Voy a buscar un poco más por el centro, pero es que por ahí estaba el bicho ese, todo feo. No me da para nada de confianza estar por aquí. Agüita, me perdí de vuelta. ¡Ah, no seas miedoso, Di! Vale, perfecto, tendrá que ser por aquí. Y si de hecho tiene que ser por aquí, por aquí, yo antes seguro que no he pasado. Estoy 100% convencido. Ah, no, de hecho creo que sí pasé por aquí. ¡No, ya me perdí! Hola, Di. ¡Ay, Agüita, me da de un infarto! ¡No te cuido detrás, corre! ¡No, no, 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 no! ¡No le he vuelto, no le he vuelto! ¡Ay, me está chiflando, Agüita! ¡Esperad, me está llamando a alguien! ¡No, no, no! ¡Me voy a comer! ¡No, no, Di! ¡No! ¡No, no! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡El bicho se comió a Di! ¡No puede ser! ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Me he quedado sin Di! ¡Me he quedado solo! ¿Cómo voy a encontrar todas las válvulas? ¿Qué es una esfera de estas? ¡Perfecto! Pero ahora no puedo hacer nada. ¡No, no! ¡Me he corredado! ¡Me he corredado! Corre por este lado. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Escapa! ¡No puede ser! ¡No me puedo creer que haya acabado con Di! ¡Oh, que corre mucho! ¡Corre mucho! ¡No! ¡No! ¡Cada vez corre más rápido! ¡Escapa! ¡Lo tengo justo detrás! ¡No, no, no! ¡Voy a pasar por el agua, no! ¡Voy a ir muy lento! ¡Y aquí está el cuerpo de Di! ¡No puede ser! ¡No! Y estos han sido los juegos más terroríficos de Roblox. Sobre todo el aperofobia que ha sido muy aterrador. ¡Ay, Agüita, ya lo quiero más! ¡Yo me voy! ¡Chau, chau, chau! ¡No! ¡Di! ¡Ha abandonado la partida! Bueno, ¿qué se le va a hacer? La verdad es que sí, era muy aterrador.